Vamos a hablar ahora de temas judiciales, porque continúa por segundo día la audiencia inicial está en contra de los implicados en la desaparición de los hermanos Guerrero Toledo. El periodista Aldair Tadeo ha dado seguimiento y nos amplía la información desde la sala de redacción. Aldair, cuéntenos, ¿qué es lo nuevo sobre este caso? En efecto, en prisión continuarán los dos principales implicados en el caso de la desaparición de los hermanos Guerrero. Así lo ha determinado el juez que dio seguimiento a la audiencia inicial este día en el juzgado de paz de Santa Tecla. Vamos a escuchar precisamente las declaraciones que brindó el fiscal en el caso. Escuchemos. Como oficina fiscal de Santa Tecla, específicamente unidad de delitos relativos a la vida de la oficina fiscal de Santa Tecla, este día se ha realizado la audiencia inicial, bueno, ha concluido la audiencia inicial en contra de los encauzados, de los cuales ya conocen el nombre, en el caso de los hermanos desaparecidos. Y la representación fiscal se encuentra satisfecha dado que la señora jueza, el juzgado primero de paz de Santa Tecla, ha decretado instrucción formal con detención provisional para los dos imputados y continúa la fase de instrucción, en la cual pues el Ministerio Público Fiscal de la Oficina Fiscal de Santa Tecla va a continuar con la investigación a efecto de robustecer la participación de los aboros encauzados y poder destruir ese derecho y ese principio de inocencia que le reviste hasta ese momento a los imputados y poder demostrar ante una eventual vista pública la responsabilidad. Bueno, ya lo escuchábamos por parte del juez, del fiscal en este caso y ahora continúa el proceso de instrucción para poder ampliar los detalles y las investigaciones en este caso. Con esta información regreso la señal a los estudios principales. Compañeras, adelante. Bueno, muchísimas gracias por la información. Así las cosas entonces.